Hola, el tema que vamos a tratar se titula cónicas en el plano. Cuando fijamos un sistema de referencia en el plano, es decir, dos rectas perpendiculares o ejes que se cortan en el origen del sistema, cualquier punto del plano queda determinado por un par de números, sus coordenadas x y y. Un lugar geométrico del plano es un conjunto de puntos del plano que satisfacen una cierta condición. Por ejemplo, dados dos puntos del plano cualesquiera, la recta que los contiene es el lugar geométrico de los puntos del plano que están alineados con dichos puntos. Si ahora nos dan las coordenadas de dichos puntos, ¿cómo podemos caracterizar esa recta? O lo que es lo mismo, determinar su ecuación cartesiana. Según sabemos, la ecuación de una recta en el plano tiene la forma a por x más b por y más c igual a cero. Si, por ejemplo, queremos calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos de coordenadas 1, 2 y 0, menos 1, basta con sustituir las coordenadas de dichos puntos en la ecuación y obtendremos como resultado dos ecuaciones con incógnitas a, b y c. Si a estas dos ecuaciones le añadimos la ecuación genérica de la recta, obtendremos un sistema lineal homogéneo de tres ecuaciones con tres incógnitas a, b y c. De la tercera ecuación obtenemos que b es igual a c, sustituyendo en la segunda que a es igual a menos 3 por c. Con lo que, suponiendo que el coeficiente c es no nulo, dividimos por c y obtenemos la ecuación menos 3x más y más 1 igual a cero, que es la ecuación de la recta buscada. Sin embargo, podríamos haber aplicado el siguiente resultado ya conocido. Un sistema lineal homogéneo con el mismo número de ecuaciones que de incógnitas tiene soluciones no triviales si y solo si el determinante de la matriz asociada al sistema es igual a cero. En nuestro caso, la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos dados también se podría haber obtenido de manera directa desarrollando el determinante del sistema de ecuaciones lineales que hemos obtenido y que tiene por incógnitas a, b y c. Así pues, en general, la ecuación de la recta que pasa por los puntos de coordenadas x sub 1 y sub 1 y x sub 2 y sub 2 se puede obtener directamente desarrollando el determinante que tiene por filas x y 1, x sub 1 y sub 1, 1, x 2 y sub 2, 1 e igualándolo a cero. Así, por ejemplo, la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1, 2 y 3, 5 se obtiene desarrollando el determinante que tiene por filas x y 1, 1, 2, 1 y 3, 5, 1. Restando a la primera y a la segunda fila de este determinante la última, operaciones que, según sabemos, no modifican el valor del determinante y desarrollando entonces el determinante a partir del adjunto del elemento situado en la tercera fila y tercera columna, obtenemos que la ecuación de la recta es menos 3x más 2y menos 1 igual a cero. Podemos utilizar el mismo tipo de razonamiento para calcular la ecuación de la circunferencia que pasa por tres puntos del plano no alineados. Según sabemos, la ecuación de la circunferencia que tiene por centro el punto de coordenadas c sub 1, c sub 2 y por radio r es x menos c sub 1 al cuadrado más y menos c sub 2 al cuadrado igual a r al cuadrado. No es difícil comprobar que, al desarrollar esos cuadrados, la ecuación de la circunferencia se puede expresar como a que multiplica a x cuadrado más y cuadrado más b por x más c por y más d igual a cero. Obsérvese que si el coeficiente a, como es sucede, es distinto de cero, se puede dividir toda la ecuación por e. Razonando como en el caso anterior, dados tres puntos no alineados, x sub 1, y sub 1, x2, y sub 2, y x3, y sub 3, podemos sustituir sus coordenadas en la ecuación anterior para obtener un sistema lineal homogéneo de tres ecuaciones con cuatro incógnitas, a, b, c y d. Añadiendo la ecuación correspondiente a un punto genérico de la circunferencia de coordenadas x y, tenemos un sistema lineal homogéneo de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Como en el primer caso estudiado, para que tenga soluciones no triviales, es preciso que el determinante de la matriz asociada al sistema sea cero. Este determinante, una vez desarrollado e igualado a cero, se corresponde con la ecuación de la circunferencia que pasa por esos tres puntos. Al simplificar la ecuación resultante, podemos obtener la ecuación de la circunferencia en su forma habitual, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. La ecuación de la circunferencia, que pasa por los puntos de coordenadas 6, 2, 1, 7, y 4, 6, es la que se obtiene al desarrollar el determinante que tiene por filas, x cuadrado más y cuadrado, x y 1, 40, número que viene de hallar 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, 6, 2, 1, 50, que como en el caso anterior es el resultado de sumar 1 al cuadrado más 7 al cuadrado, 1, 7, 1, y 52, es decir, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, 4, 6, 1, cuyo desarrollo nos permite obtener la ecuación. Completando cuadrados y simplificando, obtenemos la ecuación buscada. En este caso se trata de una circunferencia de radio 5 con centro en el punto 1, 2. Ahora estamos ya en condiciones de hallar la ecuación de la cónica que pasa por cinco puntos dados. Una cónica contenida en el plano, sea esta una elipse, una parábola, una hipérbola o alguna de sus formas degeneradas, es el lugar geométrico de los puntos cuyas coordenadas x y satisfacen una ecuación de la forma a por x cuadrado más b por y cuadrado más c por x y más d por x más e por y más f igual a cero. Como se puede apreciar, esta ecuación tiene seis coeficientes a, b, c, d, e y f, de los cuales solo se necesitan cinco, ya que siempre se puede dividir por cualquier coeficiente no nulo. Por consiguiente, es suficiente con conocer cinco puntos del plano pertenecientes a la cónica para determinar su ecuación. Como en los casos anteriores, la ecuación puede obtenerse a partir de la sustitución de las coordenadas de dichos puntos en la ecuación general e imponiendo que el determinante asociado al correspondiente sistema de ecuaciones lineales sea nulo. Así pues, la ecuación de la cónica que pasa por cinco puntos dados de coordenadas x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2, x sub 3 y sub 3, x sub 4 y sub 4 y x sub 5 y sub 5 es la que se obtiene al desarrollar el siguiente determinante e igualar a cero la expresión obtenida. Así, por ejemplo, la ecuación de la cónica que pasa por los puntos de coordenadas 1, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 3 y 1, 5 viene dada igualando a cero el siguiente determinante. Obsérvese que, tomando la cuarta fila como ejemplo, los elementos de esta fila del determinante corresponden al punto de coordenadas 2, 3 de la cónica. Así, el primer coeficiente es 4, que viene de elevar la primera coordenada al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado, el siguiente es 9, es decir, la segunda coordenada al cuadrado, el siguiente es 6, es decir, el producto de la coordenada x por la coordenada y, 2, o lo que es lo mismo la coordenada x, 3, o lo que es lo mismo la coordenada y y finalmente 1. Para finalizar este tema, vamos a recordar las ecuaciones reducidas de las cónicas propiamente dichas. 2, ecuaciones que se obtienen considerando un sistema de ejes adecuado, completando cuadrados cuando es posible y simplificando. Así pues, la ecuación reducida de la parábola es y al cuadrado menos 2px igual a cero. Hay que destacar que lo importante en este caso es observar que una vez escogido el sistema de ejes adecuado, la ecuación no tiene el monomio correspondiente a x por y ni término independiente y que además una de las dos variables no tiene coeficiente al cuadrado, en este caso la x. Y la otra no tiene término lineal, solo tiene término cuadrático. En este caso la y. La ecuación de la elipse, x al cuadrado partido por a cuadrado más y al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, debiéndose observar en este caso, como lo más importante, que el signo de los coeficientes que afectan tanto a x cuadrado como a y cuadrado es el mismo. Y la de la hipérbola, x al cuadrado partido por a cuadrado menos y al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Debiéndose destacar que lo importante en este último caso es que el signo de los coeficientes que afectan a x cuadrado y a y cuadrado es distinto. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto dado f, denominado foco, y de una recta de, denominada directriz. En otras palabras, para que un punto xy, de coordenadas xy, esté situado en la parábola del dibujo, debe satisfacer que su distancia al foco, en este caso considerada al cuadrado, sea igual a su distancia, también considerada al cuadrado, a la recta directriz. Igualando dichas distancias al cuadrado y simplificando, obtenemos la ecuación reducida de la parábola. Una hipérbola es el conjunto de puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos llamados focos es constante. Y una elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos llamados focos es constante. Las ecuaciones reducidas de la hipérbola y de la elipse se obtienen, al igual que en el caso de la parábola, escogiendo un sistema de ejes adecuado, imponiendo la condición establecida en su definición y simplificando las ecuaciones resultantes. Para finalizar este tema, creo que es importante señalar que el nombre de cónica o sección cónica viene dado porque estas curvas son el resultado de intersecar un plano con un cono y que, según sea la dirección del plano, obtendremos una elipse, como caso particular también puede ser una circunferencia, una parábola o una hipérbola. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.